Un problema mental y no algo relacionado con las leyes sobre las tenencias de armas de fuego causó la masacre de la víspera en una iglesia bautista del estado de Texas, dijo este lunes 6 de noviembre el presidente estadounidense Donald Trump. Contestó así a la pregunta de que si consideraba que el control de armas sería la respuesta a la masacre de este domingo que ha dejado 26 personas muertas y otras 20 heridas, de acuerdo a reportes de la prensa estadounidense. En la conferencia de prensa que ofreció este lunes en Tokio con el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que es un problema de salud mental a muy alto nivel, no una situación de armas de fuego. Con base en los primeros reportes, se trató de un individuo trastornado, con muchos problemas durante largo tiempo. Dijo antes de reconocer que en Estados Unidos hay muchos problemas de salud mental, al igual que en otros países. Notimex